Cuando pase el tiempo de nuestra generación, no seremos recordados por lo difícil de los retos que enfrentamos o por nuestras palabras, sino por el valor de nuestras acciones. Es tiempo de elevar nuestra mirada por encima de los retos de hoy hacia la esperanza del mañana. Las grandes ideas trascienden fronteras, van más allá del tiempo y la distancia. Llegó la hora de poner la tecnología, la innovación, la creatividad y el talento de cada uno de nosotros al servicio de la humanidad. Llegó la hora de descubrir la magia de lo posible y acercarnos al futuro que siempre hemos imaginado. Llegó la hora de hacer un alto en el camino para replantear nuestro presente y repensar la manera de construir un mejor futuro para todos. Muchas gracias. Llegó la hora de descubrir la energía, la mejor forma de descubrir la energía. Gracias.